A menos de dos semanas de cumplirse la jornada de elecciones legislativas en toda Colombia, los candidatos se alistan a recorrer el mayor número de comunidades faltantes en el poco tiempo que resta de campaña. El candidato Duzán Vélez, número 5 al Senado por el Partido Cambio Radical, nos concedió algunos detalles de lo que ha sido su campaña y lo que aún falta. Ha sido un itinerario bastante arduo, hemos trabajado muy duro, hoy por hoy considero que hemos abarcado aproximadamente de manera presencial el 80% del departamento de Bolívar y el balance es positivo. La candidatura mía al Senado se recibe con alegría, con entusiasmo, la gente está viviendo todo este optimismo, todo este sentimiento de, es decir, de que las cosas están cambiando, que se ha venido viviendo en la ciudad de Cartagena. Eso me ha facilitado mucho las cosas. El candidato, luego de haber recorrido más de 20 municipios de Bolívar, hizo un breve balance de lo que encontró a su visita. Sigo preocupado en estos recorridos, el tema de la infraestructura sigue siendo un tema delicadísimo. Acordémonos que infraestructura lo es todo, infraestructuras hospitales, infraestructuras son escuelas, acueductos, alcantarillados, calles. Es prácticamente someter a estos municipios a vivir de manera inhumana. En algunos casos, y en eso he sido bastante repetitivo, se mueren a los enfermos en las trochas porque no hay vía para sacarlos a unos centros de salud adecuados. Los campesinos padecen de, es decir, de no poder llevar sus cosechas a los principales centros de abastecimiento. Todo esto realmente da mucha tristeza. Acordémonos que el gobierno viene gestionando muchos recursos en cuestión de infraestructura. Con preocupación, el candidato se cuestionó sobre las millonarias destinaciones de dinero hacia nuestra región Caribe que se pierden en el tiempo. Si nos pusiésemos a hacer una investigación en planeación nacional, serían incontables los miles de millones que se han venido destinando para nuestra región Caribe, para el Departamento de Bolívar en especial. Y eso es sorprendente que no haya nada. Es decir, ¿a dónde se han ido todas estas cantidades de dinero que año tras año se vienen invirtiendo? Es un tema que será una tarea mía en el Senado y con el cual me comprometo. La campaña del candidato número 5 al Senado se ha caracterizado por su eslogan El cambio está en nuestras manos. El cambio está en nuestras manos.